Bueno toda la gente en este vídeo vamos a ver cómo conseguir ese revólver legendario el Burja para poder crearlo siempre y cuando queramos de una forma ilimitada para ello hay que ir a una ubicación y seguir las siguientes instrucciones Ok gente, lo único que tenemos que hacer sería venir justo a esta ubicación os muestro en el mapa aquí, vale, es un edificio gigante, vale una vez llegáis por esta zona lo veréis porque tela el edificio una vez estamos aquí, igualmente aquí tenemos un punto de vida pública lo que tenemos que hacer sería venir por aquí todo esto está lleno de enemigos al principio, vale, y son bastante durillos por así decirlo, si tenéis bastante nivel imagino que no, pero si no, son bastante durillos como veis tenemos que venir por aquí, pillamos el ascensor este ok, y subimos a los apartamentos voy a cortar la parte de la subida que es bastante larga ok, una vez llegamos, tenemos que seguir por aquí como ya digo, esto estará lleno de enemigos como estáis viendo por aquí, unos poquillos tenemos que seguir por aquí seguimos matando evidentemente pim pam, truco truco toma la casita esto se me ha olvidado quitarlo antes seguimos por aquí subimos aquí sigue habiendo enemigos como veis hay bastantes cosillas también venimos por aquí, pasamos la primera puerta abrimos la segunda aquí tenemos una cajita con euro-dollars y aquí tenemos lo que viene siendo el plano de construcción de este este revolver legendario lo recogemos y ya lo tendríamos listo para crear y este sería el vídeo chicos si os ha servido de ayuda como siempre un buen like suscríbete para más vídeos de ciberpunk que estoy subiendo bastante bastante contenido al canal y si quieres ser el primero en tirarte pues suscríbete y a la campanita pues tampoco estaría mal y nada nos vemos en el siguiente vídeo chao chao el peluca sabe chau 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 chau